hola hola buenos dias a todos otra vez y como dije a todos antes que otra vez estamos en otro video que yo quiero explicar como yo voy a hacer la cara de este shih tzu pequeño de este shih tzu y con recalce de 10mm con cuchilla 30mm tambien recuerdas que podemos usar tejeras 10mm, 15mm o 30mm entonces ahora en este dia yo voy a terminar esta cabeza, esta cabeza mona de mi modelo y pero primero yo quiero enseñar todas mis herramientas que yo voy a usar hoy entonces como siempre usamos peines para cara mejor usamos peine con dientes mas cortitas este mejor para cuerpo pero este mejor para cara, este para cara maravilloso tambien yo voy a usar maquina pequeña para cortar pelo aqui donde siempre hacemos con shih tzu y para cortar pelo cerca a los ojos podemos usar o esta cuchilla o tambien podemos usar esta maquina con cuchilla de 40mm o podemos usar mi maquina favorita que es sin cable como yo explico en otro video como yo explique en otro video que yo tengo muchos alumnos 6 por la mañana y 6 por la tarde y siempre a mi es un problema para buscar una enchufa para conectar mi maquina pero este es muy facil solo con bateria y tambien incluye dos baterias y yo puedo cambiar cuando yo necesito y es bateria con larga duracion, con larga duracion perdoname y entonces puedo usar para cualquier perro para cualquier mesa no necesito buscar a mi ningun enchufe y es muy bueno otra vez que voy a usar es carga, carga mas pequeña para la cara mejor usamos carga mas pequeña para cuerpo como yo explico antes usamos carga mas grande en otro video como yo explico y tambien que mas y claro que vamos a usar tejeras a mi me gusta usar tejeras curvas tambien tambien yo voy a usar tejeras curvas pero con este puntito que se llama bolsi que es para cortar pelo por ejemplo cerca de ojos en otra manera yo tambien te explico para que voy a explicar para que y tambien voy a usar tejeras esculpir como siempre y quiero y voy a empezar entonces con maquina con maquina y vamos a ver como buscar vamos aqui conmigo voy a explicar como voy a buscar que es primeros pasos, segundos pasos como empezamos entonces primero siempre es nuestro peino vale para conectamos cabeza con cuello mejor que otra vez volveremos a nuestros recalces cuando usamos para cuerpo recalce 10 tambien usamos y empezamos a usar para cabeza tambien recalce 10 muy mira muy bueno ahora yo tengo un ayudante maravilloso que puedo levantar la camara que yo puedo explicar todo bien siempre cuando no hay piri muy bien que cuando empezamos cortar cabeza con recalce ahora conectamos con cuello mira y se nota muy importante el perro mira tenemos todo muy pulido muy pulido y muy conectado cabeza con cuello no necesito despues hacer aqui nada con nuestras tejeras para no gastamos mucho tiempo entonces a mi me encanta trabajar con hacer la cara con maquina mira ahora levantamos orejas en esta direccion y todo que sale todo cortamos una cosita como yo me explique en otro video mira en este punto a contra mira y ahora otra vez a favor ahora otro lado mira mas mas facil mas rapido y una cosa este no puedes hacer con cuchillo pero con recalce es una maravilla mira podemos conectar todo muy muy suave cuello con con cabeza y despues otra vez como yo explico no necesito gastar mucho tiempo para conectar cabeza con cuello con cuerpo perdona en otro video yo no recuerdo quien pero perdoname no recuerdo quien pero una chica quiere preguntar a mi que podemos o no podemos que podemos o no podemos usar recalce a con 30 veces si podemos ahora vamos a ver en este caso que medida muy buena para nosotros mira ahora no puede esto recalce de amarillo es que es 16 mas facil mas rapido pero podemos perder nuestra angulaciones que para nosotros importante este si entonces mejor que terminamos a favor cuando hacemos este a favor mas rapido mas facil y tambien mira muy pulido pero por favor muy importante no cortamos nada en ojos y muy importante que aplicamos todo nuestro recalce a perro todo que es metálico no así así es un error muy grande porque así nos quitamos todo y después tenemos muchos trascelones y otra cosa mira también puedo rebajar por ejemplo un poco pero aquí no hay mucho no hay mucho y no hay tanto pero podemos rebajar en perros donde hay mucho perro y ahora vamos a terminar todos nuestros con maquina ahora yo voy a usar este trimen que se llama selty como siempre es mejor que cortamos todo porque porque siempre esta parte mojada en shih tzu yo uso este para yorkis para muchas diferentes razas también yo voy a cortar con esta máquina pequeña cerca los ojos porque también mira hay muchas cosas para cortar y muchas veces gente muchas veces gente tiene mucho miedo para cortar este este yo quiero dar una tips como se llama en inglés que perro no puede tener miedo cuando hacemos este primero en esta parte podemos aplicar máquina pero enchufada y perro no hace nada ahora enchufamos nuestra máquina y hacemos lo mismo que perro no tiene porque perro siempre tiene miedo por vibración no por corte ahora como explicó antes en este vídeo yo no conozco este perro entonces no sé no sé desde aquí espera 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 mi amor desde un punto de nariz hasta otro punto de nariz y no más y mira y ahora este muy 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 todo pulido no se nota nada ahora es todo perfecto ahora tema de los ojos siempre empezamos los ojos no en esta dirección no en esta dirección siempre 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 empezamos desde el ojo y mejor que usamos mira todo perfecto ahora vamos a ver porque muchas veces muchas veces alumnos dicen si claro tu tienes una máquina pequeña entonces tu tienes un trimmer entonces si tu puedes hacer este con miedo sin nada ahora yo cojo una máquina que es una máquina normal yo cojo cuchilla 40 y yo voy a usar lo mismo muy importante es desde el ojo y muy importante que cerramos ojos este perrito tiene un poco problema con ojos mira entonces es lo mismo o con una cuchilla o con otra porque es medida de cuchilla es igual vale tema de nariz de este tema a mi no me gusta cortar aquí con con máquina porque después pelo puede crecer desde arriba por favor porque después pelo puede crecer en todos diferentes lados entonces cogemos tejeras y para dar cogemos tejeras esculpir y cortamos este todo paralelo muy importante que no podemos nuestra mano aquí cuando hacemos un poco movimiento de nuestra mano ya perdemos todo entonces toda solo línea recta cuando tenemos línea recta tenemos ahora yo quiero dar yo quiero cortar más por dentro porque cuando cortamos más por dentro cuando cortamos más por dentro mira ahora toda esta línea recta vamos a continuar cuando hacemos poco más por dentro tenemos todo expresión a nuestros ojos quiero ver otra vez que todo correcto o no vale ahora con ojos ahora ya mira que bueno mira mira si muy bueno ahora hacemos esto existe una cosa maravillosa cuando por ejemplo no podemos cortar con máquina podemos coger con nuestros dedos y cortar todo lo que sale así pero cuando hacemos a favor con una cuchilla más grande mira otra vez mira 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 y que ahora falta falta solo terminar este mira no necesito hacer nada más mira no puedo coger nada no sale nada no sale nada es más rápido y más fácil ponemos nuestro dedo un lado y ahora otro una cosa como yo explico siempre a mis alumnos yo prefiero que primero hacemos este flequillo poco más inclinado mira pero abrimos los ojos muy bien y que ahora falta cogemos nuestras tejeras esculpir así si y podemos terminar un poco en esta dirección siempre en dirección como crece el pelo a mí me encanta trabajar en esta manera no necesito invitar nada nuevo sabes como dicen en Ucrania no necesito invitar bicicleta cuando tenemos aquí es lo mismo aquí es lo mismo no necesito invitar nada no necesito saber cómo es qué es angulación de una de otra no sólo hacemos con recalce mira y ahora tenemos sólo hacemos con recalce a favor pero con recalce por favor con un número un poco más grande y después mira terminamos un poquito mira qué cara mira qué cabeza pulida pulida vamos a limpiar todo esto de nuestro pequeño ya y por qué hacemos todo más profundo ahora todo nuestro como se llama correctamente ahora nuestra cara más bonita y más con orejas con más expresión con más más pulida mira muy importante que no quitamos este este pelín este pelín ahora siguiente paso hacemos aquí todo correcto todo recto pero porque mira por dentro cortamos todo con recalce a favor sí y ahora falta sólo conectar un poco este también lo hicimos otra vez con recalce no otra vez cuando empezamos este video y ahora falta conectar este punto con el punto de nuestra oreja sí uno dos tres y ya tejeras rectas porque cuando usamos vamos a ver cuando usamos tejeras rectas sí uno dos tres cuatro cinco seis ocho nueve diez once doce doce trece cuatorce quince entonces hay muchos movimientos pero cuando hacemos este con tejeras curvas uno dos tres cuatro cinco seis ya entonces necesito en doble menos movimiento con nuestra mano para hacer la cara bonita entonces muchas veces yo prefiero trabajar con tejeras curvas yo prefiero trabajar con tejeras curvas porque a mí necesito hacer menos movimientos entonces yo puedo hacer todo bastante rápido esto podemos pulir con tejeras esculpir y última cosa última cosa que a mí me gusta mucho mira podemos dejar la cara así pero después cuando peinamos tenemos mira mucho pelos que necesito pulir que podemos hacer ven aquí peinamos todo así y todo que salen desde nariz podemos cortar y reunir con nuestra línea podemos otra vez repasar nuestra línea otra vez como peinamos todo aquí y repasamos y ahora tenemos tenemos nuestro círculo y no necesito el último paso arriba y otra vez subo en esta dirección solo dirección en línea recta para perros que tiene orejas caídas mejor que limpiamos este más para perros que tiene orejas así por ejemplo para maltes para yorkis mejor que aquí tenemos pelo para reunir con orejas para reunir después cabeza para reunir cabeza con orejas para reunir cabeza con orejas para reunir cabeza con orejas y ahora y ahora orejas como muy fácil cogemos orejas en nuestra mano y hacemos un corte para que orejas tenemos más redondas de orejas podemos un poquito por dentro repasar otra vez ¿qué es aquí? mira mira que bien muy tranquilo si este perro muy tranquilo vale entonces vamos a empezar con otro con otro lado una cosa ¿para qué yo voy a usar este tejeras? mejor que usamos este tejeras cuando no podemos hacer nada pero para nosotros obligatorio para cortar todo dentro en esta posición por favor y en este pero yo prefiero hacer este con máquina porque es más fácil y menos peligroso siempre vale entonces ahora tenemos línea recta y vamos a terminar otra vez otra vez desde punta donde empieza oreja hasta aquí y redondamos y y y y y y siempre peinamos siempre peinamos siempre peinamos con un peine nunca olvidamos por nuestro peine y quiero quiero otra vez desde mi espalda por favor vale y voy a terminar otra vez nuestra mira podemos hacer esto, podemos hacer esto, podemos hacer esto, pero muchas veces otra vez otra vez tenemos la misma pregunta otra vez tenemos la misma pregunta cómo cortar este mira cómo cortar uno entonces línea de nariz y otra vez repasamos vamos todo aquí todo aquí y mira que ahora falta solo para pulir todo vale entonces yo explique todas las líneas muy muy claro yo creo que todas van a aprender cómo por qué cómo mejor cortar la cara y cuándo usamos recalce y por qué usamos este tipo de recalce o esta cuchilla que no podemos que recalce podemos usar sólo con tres medidas de cuchilla que es 30, 10 y 15 por favor no olvidamos de este tema porque cuando ponemos recalce en cuchilla más corta estropeamos nuestra cuchilla rompemos nuestra cuchilla cuando ponemos recalce en cuchilla más largo qué pasa sólo nada sólo no podemos mira este perro tiene problema con ojos porque otro peluquero siempre no quiere limpiarse cerca de los ojos pero es obligatorio para limpiar todo también muchas veces Shih Tzu tiene problemas con orejas porque tiene orejas caídas entonces yo prefiero limpiar muy muy bien esta nuestra zona para la hora quiero ver quiero igualar todo entonces yo creo y si no olvidamos por el Shih Tzu Shih Tzu Shih Tzu Shih Tzu no olvidamos por este ok 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 Siempre podemos pulir más, más, más. Es normal porque siempre queremos hacer todo más o menos perfecto. Como yo les explico que por dentro hacer las orejas. Vale, quiero ahora ver un poco todo desde lejos. Vale, por favor. Quien tiene preguntas puedes escribir ahora directamente en este video y yo doy todas mis respuestas. Y todo que yo sé cómo hacer mejor, cómo corta, hacer más fácil, cómo usar una u otra cuchilla o tejera o máquina. Yo creo ya. Vale, otra vez. Quiero ver. Muy bien, muy bonito. Yo quiero que tú puedas decirlo un poco más cerca que podemos ver cada movimiento. De tejera que es todo, todo, todo muy pulido. Que todo, todo muy pulido. Que podemos hacer este todo con máquina. ¿Sí? Este, ojos. Me gusta mucho. Me gusta mucho recalce. Tejeras. Tejeras. Tejeras esculpir. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho usar este tipo de tejeras. A mí me gusta usar muchos recalces. Porque es más fácil. Y es que usamos en nuestra peluquería de cada día. Y con que podemos hacer más, más rápido todo. Y, claro, con que podemos ganar más dinero. Porque, perdona, pero tiempo en peluquería de cada día cuesta a nosotros un montón. Cuando no sabemos cómo facilitar nuestro trabajo, cómo hacer nuestro trabajo, cómo hacer nuestro trabajo más rápido, haciendo, no podemos ganar dinero. Y no podemos vivir. Entonces, muchísimas gracias otra vez, Andy, por esta oportunidad. Y yo puedo explicar en quién puede terminar mi corte. Que puedo explicar tema de cabeza, cómo usamos recalce, por qué usamos recalce. Y esperamos, siguiente vez, que conectamos otra vez más. Porque yo tengo muchas cosas que quiero explicar a alumnos, a propietarios de perros. Cómo podemos hacer este más rápido, más fácil, a casa o en nuestras peluquerías. Soy María Zaharchenko, miembro del equipo de Allianz y también miembro del equipo ENGIS. Hasta luego.